qué tal amigos bienvenidos a otro episodio de medieval outdoors donde te llevamos a un viaje familiar de camping pesca nos tocó de todo nos cayó el clima lo más loco que te puedes imaginar nos tocó ir a ayudar a la gente que se atoró en la arena este nos tocó ver un concurso de pesca de bagre de cabeza plana lo cual hubo bastantes capturas nos tocó hacer un poco de pesca nosotros también nos tocó ir a ayudar a otras personas porque se puso el clima medio feo y pues nos las pasamos muy muy suave así que quédate aquí y disfruta de esta aventura y no se te olvide dejarnos un comentario si gustas un saludo en especial muchas gracias dónde vamos que venimos aquí hasta el que que venimos pesados y 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 Mira, ese va a pescar flanje también con su kayak al audio, ¿viste? Bueno amigos, no había hecho introducción apropiada, bienvenidos, estamos en el lago Barlet y aquí está toda la familia, eso campeón, mira saliste en la cámara y pues aquí estamos pasando el día, estamos haciendo un poco de pesca, vamos a echar a andar este que es mi favorito, estamos en un lugar que no es la playita que usualmente venimos, tengo mis líneas y ahí es una caída de 50 pies de profundidad, así que si quieres un saludo en especial, déjalo en los comentarios, un saludo para mi compa Bel Sosa, mi compa el cheloki que va a venir mañana, la ventaja es que está el dron siguiéndonos, ¿qué piensas qué es? ¿un catfish o una carpa? ¿un catfish o una carpa? O una carpa. O una carpa. ¿ya velo? Estoy más preocupado por el dron ahí arriba, estos pinzas, estos pinzas están... ¿ya lo vas a regresar? ¿qué tal ahora hay que agarrar el dron o por qué? No se alcanza a ver nada en la cámara. Uy, no va a ser un cohete wey. No, es un shooting star. No mames, se vio bien cerca la estrella fugaz. Llevamos un bagrecito pero pues aquí estamos disfrutando viéndose la montaña, hacia allá donde no ven ustedes. No, en la GoPro no se ve nada wey. O sea, ojalá se pudiera ver lo que estamos viendo pero es imposible que una cámara capture lo que estamos viendo en este momento. Buenos días. Algo picó, vamos a ver. Aquí nos amaneció. Algo está brincando ya. Otro picó. ¡Mateo, pescado! Y a ver si no se soltó. Te dije que estaba aquí este wey. No te vayas a ir, Mateo, agárralo bien. No te vayas a ir, Mateo, agárralo bien. Vamos a tener que sacar bluegill para el propósito de la pesca de hoy. Como ven, está muy caída. Ahí hay piedras y aquí nos cubre el viento, ¿verdad? Sí. 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 ¡Habal! 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 bueno amigos y como pueden ver aquí ya nos decidimos este dejar la pesca un ratito y nos pasamos a dar la vuelta a visitar nuestro amigo brian que estaba pescando esté ahí con su familia con su nieto y éste y no estaba platicando que el nivel del agua estaba subiendo bastante que está subiendo alrededor de dos pies al día y éste y también está comentando que había mucha mucha gente en el lago y nos estaba conversando que una tormenta se venía éste él vive en el norte de arizona pero había escuchado que iba a llegar una tormenta ese mismo fin de semana que nos encontramos en el lago y pues ahí como pueden ver pues estuvimos este platicando conversando de bastantes cosas sobre la pesca y pues ya después de ahí decidimos regresar al campamento este poner las cámaras a guardar comer disfrutar a la familia y puede seguirla pasando en familia así que continúa el show uy cayó el charco para acá bato no 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 está frío el agua pasa el cuero de toques mateo no no un jalón a sobra Ahí está, ahí está. Que sea Blugel, que sea Blugel. ¿Qué traes, güey? Bueno. Es una menina. ¿Cuándo sacamos algo? Te la rayaste. Veniste por gigantes, güey. Es un... ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! ¡Qué rato! Caminando por Israel me encontré a mi amorcito. Papi, ¿quítas el chaleco? Llévatelo con mamá. Vamos a hacer pedos, güey. Ya valió madre, ya se atoró. Está en el agua. Me dio frente. Está en el agua. Me dio frente, está en el agua, güey. Chéquenlo para allá abajo, güey. Eh. Me dio frente, güey. Me dio entonces, güey. Me dio el bongel, güey. ¿Vamos a punto? ¡Cállate! 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 No, catfish. These ones they get up to 70 pounds. Imagine like Mateo size. The record is like 73 pounds state record. What is the state record 73 pounds? From Ed. Ed did it right here in front of the cliffs. With a carp. No, no, catfish. Black-headed catfish. These are babies compared to the people they get. Nice. Right, you guys. ¿Qué pasó? A chino. Oye, ¿no era una señora? ¿No era una señora? ¿Quién era? ¡Cállate! Los dos! El El Gracias por ver el video. Bueno, aquí despedimos esto, nos llegó la lluvia y es hora de empacar e irnos antes de que se pongan más lodosos el rollo. Nunca nos haya pasado esto, pero tenemos que ir en la lluvia. Ahora está el step, este va adentro, no? Este va acá, ven. Hasta ahí. Ah, estás empapado. Está bien, está tormentosa. Y aquí se pone bien la voz, el torquillo está saliendo, pero ahorita... Se vayan a ir al lado. Ya todos están viendo. Ok, ya está todo listo? Te cerraste la esquina de allá? A ver. Vámonos. La lancha viene todo bien ya? Vamos a ver. No! No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!